Bueno, ya os hemos visto con Eliseo Parra y con Xavi dándolo todo, de todas las cosas la semana pasada, increíble como tocan, pues eso, una muleta, pues sacan tres instrumentos, alucinante. Sí, la verdad es que maravilloso y hoy vamos a tener algo parecido. Parecido, sí, 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 porque nos reservamos algo para el final, porque hoy queremos conocer a una agrupación folclórica de Aliste, cuyo nombre es Manteos y Monteras y que nos acompañan dos de sus representantes esta noche en nuestro plató. Les paso a presentar a Ludi Domínguez, buenas noches Ludi, y también a Andrés Castaño, buenas noches Andrés. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a los dos y Mario, bueno, que nos hagas una presentación de esta agrupación que creo que lleva poquito de andadura, pero que ya, como veremos, tiene muchas tablas. Pues sí, la verdad es que en este caso Manteos y Monteras, dos integrantes son los que nos acompañan, los que un poco organizan todo el tema, tanto musical como quizá logístico de ese grupo, pues están hoy aquí porque, entre otras cosas, hemos querido hacer un resumen a través de ellos, de su experiencia del programa Jotas y Mucho Más, que se emite en el regional de Castilla y León, y que han sido, la verdad, muchos grupos de Zama los que han pasado por allí, y son ellos los que, desde su parte nueva, bueno, como bien has comentado, son nuevos, aunque tienen muchas tablas, pero son nuevos, pues nos van a contar su experiencia, y bueno, pues en la tierra de Aliste, una tierra muy fructífera en todo el tema de folclore, pues esta agrupación es joven, y bueno, muy dinamizada. Bueno chicos, os toca, ¿cómo nace esta agrupación, y cuándo, y por qué? Todo eso. Andrés, dime. Muy bien, pues realmente nosotros como grupo no llegamos a los dos años, poco más de año y medio llevamos, empezamos en el invierno del 2010 a ensayar, y la primera actuación fue en el 2011, en febrero de 2011, en San Blas, en Rabanales, y desde entonces, bueno, pues ya son muchas las actuaciones que hemos hecho, muchos kilómetros recorridos, y bueno, ¿cómo surgió esto? Pues parte de unos componentes de este grupo, en las águelas en Zamora, alguien les pidió que si por favor hacían una misa zamorana, y ellas se ofrecieron voluntarios de hacerla, sin tener ni idea de cómo se hacía, y luego se vino el compromiso de tener que sacar adelante. Contaron con nosotros dos para hacer la misa, también echamos mano de Mario, y bueno, pues preparamos una misa zamorana, la gente quedó encantada, y a raíz de ahí decidimos, pues bueno, pues formarnos como grupo. Que había ahí algo de lo que tirar y que había que aprovecharlo, ¿no? Ludi, ¿cómo fueron los principios? Recientes, pero ¿cómo os organizasteis para, pues eso, para empezar ya con actuaciones, ensayos, etcétera? Un poco complicado, porque cada uno veníamos de un sitio diferente, cada uno, unas chicas venían de una escuela, otros no habían bailado nunca, nosotros, bueno, a pesar de que ya somos veteranos y llevamos mucho tiempo, pero también, a ver, te costaba mucho, ¿no? Organizar unas personas que te vienen de una escuela de música de Aliste, no es lo mismo que una escuela de aquí de Zamora, hay gente que está en Madrid, va a otra escuela, entonces es muy difícil coordinar eso, pero bueno, con ganas y con ilusión, pues sí que es cierto que lo estamos haciendo domingo a domingo, estamos ensayando, le estamos dedicando muchas horas, porque sí es cierto que son muchas horas, pero los chicos están animadísimos, el que no sabía bailar, ahora baila perfectamente, se ha integrado totalmente, y aparte de eso, pues los chicos y chicas que venían de otros grupos, pues lo que hemos hecho ha sido un poco, unificarlo, o sea, todo lo que es el baile, le hemos hecho nuestro, vamos, hemos, pues de un baile, por ejemplo, de la J de Nuez, sí que sabemos exactamente cómo es, o la de Pobladura, o Palazuelo, y bueno, pues eso sí que lo estamos haciendo, tal cual nos lo han enseñado, lo hemos recogido nosotros, pero bailes de fuera, pues nos hemos tenido que adaptar un poco, pues el que más había es lo que hemos, lo que hemos hecho, es lo que hemos sacado, que más había es el que más ha aportado, y bueno, pues yo me he ocupado un poco de organizar todo eso. Así que estáis también con esa labor de recuperación y de añadir, ¿no? Es cómo se bailaba y para tenerlo... Sí, sí, estamos incordiando mucho a la gente mayor, estamos sacándonos de las casas, los estamos también, los sábados, algún sábado hemos quedado con ellos, nos hemos ido a sus pueblos, y bueno, pues les hemos pedido que nos bailen, y bueno, como la gente de allí les encanta esto del folclore, no hemos tenido muchos problemas, estamos recuperando muchísimas cosas, sí, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, pues en parte de esas actuaciones y de ese calendario que se tiene que ir preparando cuando se decide formar una agrupación como la vuestra, también está la tele, y esta casa, Castilla y León Televisión, pues tiene un programa de Jotas que es muy conocido y que precisamente las imágenes que estamos viendo es de esa grabación. ¿Qué tal la experiencia? No sé si era la primera vez que os grababa una televisión, ¿cómo fue la cosa, cómo fue la experiencia? Sí, la verdad que era la primera vez que nos grababan y nada, muy bien, una jornada muy larga, muy intensa, pero bien, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, no todo el rato grabando, pero casi. Y nada, nosotros, pues muy bien, y los chicos que están con nosotros, sobre todo los jóvenes, pues encantados, aunque es duro porque hay que repetir muchas tomas y demás, pero vamos, que sin ningún problema. Muchas horas, que es que parece esto que nada, que es posible cantar y grabas y ya está, no. Eso es nada, toma con la cámara al hombro, toma con la cámara en el trípode, a los pies, a las manos, o sea, que bueno, que bien. Y luego la temperatura, pues era 2 grados la que teníamos de máxima, pusimos las ropas más antiguas y que más abrigaban, como las capas de honras, las mujeres también, y bueno, pues así pasamos, pasamos el día. Bueno, por lo menos entre que bailabais y con la ropa, no pasa como en verano, ¿no? Que es todo lo contrario, que esta asfixia es de calor. En esta ocasión se agravecía, supongo, este tipo de ropa. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuántas personas estáis en la agrupación, Ludi? Somos 36. Bueno, sois muchas. Éramos unos 40, 42, lo que pasa que, bueno, por temas de trabajo y demás, pues somos unos 36, más o menos. ¿Todos hacéis de todo? ¿Hay músicos, gente que baila o todo? Bueno, y además también danzas de los palos, de paloteo. ¿De todo hacéis entonces? Sí, eso fue, bueno, pues otra cosa que hemos incorporado nueva al grupo. Un amigo nuestro, Carlos de Tábara, el que lleva el grupo de palos, pues bueno, le hemos engañado un poquito y vino a darnos unas clases y los chicos, como son muy buenos, pues nada, con un par de clases, ahí los tienes bailando palos. Sí, desde luego, madre mía, vaya destreza, ¿eh? Yo con lo del paloteo sí que me quedo anonadada porque me parece dificilísimo no trizarse un dedo de la que vas a darle con el palo. Decía que si estáis, pues eso, especializados, unos con música, otros con el baile. Se hace un poquito de todo. Yo creo que el 99% hacemos un poco de todo. Y aparte, ahora los chicos este último año, pues están bailando, que es algo que no hacían. Entonces, solo había un par de ellos y ahora mismo son nueve chicos que están bailando. Y bueno, pues se ha conseguido, llevan un año, no llevan más, llevan un par de canciones. Y la verdad que muy bien porque tienen muchísima ilusión, muchísimas ganas y lo han cogido muy bien y quieren seguir ensayando. Por lo tanto, se supone que el grupo bailará mejor. Andrés, ¿compartes la opinión del UDI? Por las alusiones. Es cierto, se empeñó en que bailáramos y al final lo ha conseguido y bailamos tres bailes, los nueve. Luego, otros bailes ya los bailan otros chicos, todos no, pero bueno. Que bien, que lo ha conseguido, ha conseguido que bailemos. Bueno, ¿cuáles son, vemos esta, hoy la participación en nuestro programa, anteriormente en este programa de Jotas? ¿Qué agenda tenéis preparada o qué objetivos andan por ahí pululando, que nos podéis adelantar hoy aquí? De inmediato, bueno, pues dadas las fechas que se están acercando, que son las navidades, nosotros serán ya las terceras navidades que hacemos un festival de villancicos en las residencias y clubes de jubilados. De manera altruista vamos. Siempre procuramos que sea una sorpresa. Solamente hablamos con los encargados de esos edificios, le decimos para tal día, tal hora. O sea, que no puedo decir nada más. Los ancianos llegan y nos ven. Y siempre, bueno, pues llevamos villancicos, por supuesto. Este año son cinco villancicos nuevos. Y luego también hacemos un poquito de baile para nosotros y baile para la gente mayor. Hay gente mayor que baila y baila muy bien. Exactamente. ¿Y lo hacéis por la comarca o por toda la provincia? Por la comarca, principalmente. Aliste. Aliste y Alba, sí, 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 sí. Es nuestro particular regalo de Navidad que le hacemos a la gente mayor, porque la gente que está en las residencias va a pasar las navidades prácticamente con las mojas, las dacañices y con las cuidadoras en la de Rabanales, que son las que vamos. Entonces, el ir nosotros ahí y que pasen la tarde con nosotros, pues muy bien. Ya te digo, muchas se animan a cantar, muchas se animan a bailar, mucha gente mayor y bueno, pues vemos cómo se le caen las lágrimas, cómo añoran aquellos tiempos en que ellos eran mozos y mozas y cantaban y bailaban. Uf, se tiene que remover mucho por dentro, ¿eh? Y por lo menos, sí, sí, ser el motivo, ¿no? Es decir, por algo lo hacemos, lo hacemos para esto. Ludi, yo no sé si me las puedes enseñar las manos, que las tienes ahí escondidicas, por algo en concreto, porque tenemos aquí un montón de dedales y todo tiene una explicación. ¿Por qué tienes los dedos llenos de dedales, Ludi? Bueno, porque últimamente hemos incorporado un instrumento nuevo, que es un lato, que se vendía antiguamente, pues para... Lo tenemos aquí escondido, aquí está la sorpresa que tenemos para el final. Sí, pues esto es un lato que se vendía para meter el chorizo y conservarlo durante todo el año. Fíjate. Entonces, esto se llenaba de aceite y el chorizo que hacían en la matanza lo conservaban aquí. Como no había frigoríficos, no había nada, pues bueno, pues esto era un modo de conservarlo. Y bueno, pues de que ya se dejó de hacer, esto quedó abandonado por ahí. Y nosotros, bueno, gracias a una chica de Tola se consiguió este, que es auténtico, es un lato de los que, bueno, pues no sé los años que tendrá, pero tiene que tener muchos años puesto que ya está un poco deteriorado. Y nosotros lo estamos usando para tocar. El lato que usaban anteriormente para tocar era parecido a este, pero un poquito más pequeño. Y una vez que esos ya fueron desapareciendo, cogieron estos, que estos eran los de conservar. Los otros eran los que venían con el petróleo para las lámparas, además que esos ya eran más antiguos. Y este lo usamos ahora para tocar una jota y un charro. Este se tocaba en mi pueblo y en los pueblos de alrededor, en San Vitero, en la torre y en la zona de pobladura, y eso pues se tocaba lo que es el lato. Luego ya con las panderetas y demás ya se empezó a tocar, pero previamente con este lato con los otros más chicos. Bueno, pues les sonará a muchos de los que nos van a escuchar. Vamos a terminar con esta pequeña actuación que nos habéis preparado. Andrés y Ludi, muchas gracias por venir esta noche. Mario, que seguro que vamos a tener noticias dentro de poco de este grupo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, y demás, que la verdad es que estas fechas, que ya se ha acabado el verano, pero siguen moviéndose muchos grupos. Y nada, agradecerles que hagan toda esta labor y que no se me olvide las imágenes que hemos visto de Ángel Luis Domínguez, que también nos las ha cedido. Que muchas gracias, muchas gracias. Bueno chicos, pues nos despedimos con vosotros. Que muchas gracias por venir. Gracias. Encantado. No van a volver, no van a volver, no van a volver. Ay, 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 los de Santander. Si quieres que suba, suba, como un gato subiré, que entraré por tu ventana.